¿Quién hace estas estupideces al cien, güey? ¡Curo psicópatas! No mames su gel como que no te aguanta ese pinche cuerpo de vago que no hace nada más que ver corazón roto, corazón roto, corazón roto Me duelen los ojos, me duele la garganta, me duele la espalda No, es que tú no sabes el dolor que conlleva ser streamer, güey Nunca lo entenderás porque eres un fracaso de seguro